Ya no busco las rosas encendidas, marellita en mi cabeza se cascana, no me arrastran las carnes verdecitas, de las cifras ardientes y los anas, el cerrucho del tiempo me desfaja, las ramas de mi musia enredadera, solícitas remiendan cada raja, las manos de mi dulce colmenera. La estrella, el lindo fruto de su vientre, las brumas y fallas y vereditas, mi vigasón y mi sol y mi talla. Mañana, cuando casado me vaya, pasarán sus horas de amor y muerte, las piedras que aprisionen mis penizas. Ya no busco las rosas encendidas, marellita en mi cabeza se cascana, no me arrastran las carnes verdecitas, de las cifras ardientes y los anas, el cerrucho del tiempo me desfaja, las ramas de mi musia enredadera, solícitas remiendan cada raja, las manos de mi dulce colmenera. Ella, el lindo fruto de su vientre, las plumas y fallas y vereditas, mi vigasón y mi sol y mi talla. Mañana, cuando casado me baña, pasarán sus horas de margen, como es nuestro español, hablarte usted de sonora en un cabello del estable. Humilla la dignidad cuando estudian a un señor y que estalla en la ancianidad, que estalla en la ancianidad. Humilla la dignidad cuando estudian a un señor y que estalla en la ancianidad, que estalla en la ancianidad. Comenzamos ya en la escuela, hay que servirle a los niños pensando que es cosa nueva, y así hay más cariño. Que le digan su y su laña, puede que tengan razón. Pero a mí no me da la gana, no me tuteen por favor, que el tuteo me da vergüenza. Se lo repito otra vez, si yo no le doy licencia, a mí me tratan ustedes. Que bonito es el usted, es una cosa tan nuestra, por mi eres el señor, diganme si tú eras nuestra. Eso que estamos teniendo por causa del mal tuteo, la verdad no lo comprendo porque es tutear en feo. Esos cantos de cena, a mí me causan gran pena, pues de guata maleable como es nuestro español. Hablarte a usted es sonoro y nunca un hecho delezable. Que bonito es el usted, que es una cosa tan nuestra, por mi eres el señor, ese gran respeto y gran besa. Eso que estamos perdiendo por causa del mal tuteo, la verdad no lo comprendo porque es tutear en feo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!